Muy bien, pues vamos a ver el cuarto turno de la banca Marchoni. La banca Marchoni con su primera acción va a colocar un juego al hermoso, ¿de acuerdo? Y decide aplicar la acción de ahora o nunca que es una yihad en Hungría. El hermoso es una carta del este que su ubicación es Hungría. Entonces decide realizar una yihad en Hungría que es una guerra de religión. Entonces, como siempre que hay una batalla, en primer lugar tenemos que evaluar quiénes son los atacantes y los defensores. En este caso, los atacantes serán los agentes que introduce la carta que desata la guerra religiosa, que en este caso son dos caballeros musulmanes, más posibles piezas adicionales que hubiese en el imperio también musulmane en el imperio Hungría, pero eso no aplica porque todavía el imperio no pertenece a ningún jugador. Y además son atacantes todas las piezas de la misma religión que estén adyacentes, y esto incluye las diagonales, al imperio atacado. Entonces, todos los caballeros. Entonces, esto incluye al caballero que está en Bizancio y a los dos caballeros que están en el imperio otomano. Si hubiese además piratas musulmanes fronterizos, también atacarían. ¿Los defensores quiénes son? Bueno, pues los defensores son todas las piezas herejes que se ubiquen en el imperio en cuestión. Herejes quiere decir de las religiones que no están provocando la guerra religiosa. En este caso, los defensores serían estos dos caballeros, católicos y protestantes, y además también defenderían algún pirata católico protestante que no se da el caso. Obviamente, hay una abrumadora mayoría de piezas atacantes frente a los defensores. Entonces, bueno, pues los defensores mueren, se retiran, y estos caballeros se introducen en las ciudades. Y las dos bajas, pues el jugador que lanza la guerra religiosa, la yihad, decide que sean los dos caballeros otomanos. Entonces, ahora suceden varias cosas. Para empezar, como es una guerra de religión que además ha tenido éxito, no solo porque hayan vencido a los atacantes, sino además porque resulta que se ha derramado sangre hereje, pues el imperio se convierte en una teocracia, en este caso musulmana. ¿De acuerdo? La religión que coincida con la guerra religiosa lanzada. Hungría ahora es una teocracia musulmana. Además, se produce, por supuesto, un cambio de régimen. Y la banca Marchoni ahora controla al imperio de Hungría. ¿De acuerdo? Coloca su concesión, que le proporciona la carta, que la coloca entre Bizancio y Hungría, porque por ahí pasan las dos rotas comerciales que se están originando justo en Bizancio. Es un movimiento bastante lógico. ¿De acuerdo? Y además, con uno de sus reyes, pues ahora marca, que tiene el control sobre Hungría. ¿De acuerdo? Así se resuelve la yihad que se ha lanzado. Ahora, ¿qué más? Bueno, pues todavía le queda una segunda acción. Y la segunda acción que va a realizar la banca Marchoni es con el florín del que dispone, pues va a comprar a la dinastía, o sea, va a invertir en la dinastía Isfendillárida. ¿De acuerdo? Entonces, paga su florín, recibe los dos florines, es una buena inversión, tiene un retorno de 2 a 1, que se encontraba en la dinastía Isfendillárida. Y esta carta pasa a su mano. ¿De acuerdo? Aquí no. Pasa a la mano de la banca Marchoni. Por último, como es habitual, se repone el mercado. Una carta más celeste, que resulta ser un cometa. Ya hay un cometa, pero creo que sabemos que son las cartas que detonan las condiciones de victoria, que activan las condiciones de victoria en el mercado. Bueno, pues este ha sido el cuarto turno de la banca Marchoni.